La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar Tu marito casami, dimohana manotallino Ilin molaman, ikaisundanko Jesús, galakoyon tinaguak, atzahakin ikawain gumiti Aninahana, koinatankuana O Jesús, kusoko y geolagi Tú necesitas mis manos, mi cansancio Que otros descansen Amor, que quiero seguir amando Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar Oh Lord, with your eyes set upon me Gently smiling, you have spoken my name All I longed for All I longed for I can fall by the waters At your side I will seek other shores Junto a ti Buscaré otro mar I SALE I SALE YLA COMPTरé JUAN 預